Descarga este procesador plugin gratuito que abrillantará tus producciones. Dejaré el enlace en la descripción del video. Pinchamos sobre esta imagen para descargar. Tenemos que poner nuestro nombre y correo para que posteriormente ellos nos envíen un enlace desde el cual podemos finalmente descargarlo. Ahora comentaré un poco de este maravilloso excitador. Este sencillo excitador aural emula los procesadores analógicos de los años 80. Con sutiles distorsiones añade presencia, brillo y más notoriedad. Tenemos un control para añadir excitación a los graves y otro para los agudos. En el ecualizador se puede ver lo que añade. Mira como coge cuerpo. Si te pasas obviamente va a sonar mal, emborronado. El otro añade un brillito muy agradable en los agudos. Tenemos una ruleta que comprime la excitación y la suaviza un poco. Por supuesto, también lleva su control de entrada de ganancia y otro de salida. Y por último el interruptor no es el flor que añade ruido. Muy sutil también. Estos son todos los controles que tiene. La Petitex si te más bien está pensado para darle a sonidos aburridos más vidilla. Ya te he dado una ligera idea de cómo funciona. Ahora os toca a vosotros experimentar con él. Lo recomiendo. Un saludo.